El parque central de Tuxtla Gutiérrez Así luce el parque central de Tuxtla Gutiérrez, luego de que se instaló allí el mercado provisional Gustavo Díaz Ordaz por espacio de varios meses. Los locatarios se fueron y ahora queda el esqueleto tubular que sustituyera el piso del mercado, dejando, como se puede apreciar, mucha basura por debajo de la estructura. Sin embargo, ya hay una empresa que está retirando las lonas que se colocaron en esta área y se comienzan las labores de limpieza. El Ayuntamiento Capitalino informó días atrás que pronto se iniciará con los trabajos de remodelación de esta plaza central y estará lista para los festejos del Bicentenario en septiembre próximo. ¡Suscríbete al canal!